Dijiste que pondrías Star Talents en el puto doblaje Me llaman Paramount Pictures, no un bienhechón mierdero que presta presupuesto a lo loco para cualquiera Solo una palabra más, por favor, solo una Lorenzo Solo eres una empresa tacaña Por eso Paramount Plus no funcionó, ni tampoco la serie de Halo Y mira que aceptan cualquier pendejada Mírate solo, solo eres una maldita empresa millonaria y jodidamente tacaña No he conocido una empresa con tantas franquicias tan desconectada de sus propios fans Jamás en toda mi vida y eso que he sido fan de Transformers por más de 40 putos años Y te digo algo, tal vez Hasbro si tuvo razón en algo y es que tú nunca harás una buena película de Transformers Tú ni siquiera pudiste salvar tu maldito universo cinematográfico de mierda que era el Babers Y puta madre me encantaría decir que te irás a la quiebra, pero esa es una gran ironía Tú no puedes morir y tenemos que aguantarte ¡No tienes nada que decir, Paramount!